La Gaviota El horizonte tratando de ver si su amante volverá Y la bruma va envolviéndola en espumas de cristal Amor mío Despertaste un corazón apasionado Y es por eso que mis alas han cambiado por un beso Su secreto de volar Cada tarde yo te espero en las rocas junto al mar Hoy los marineros vuelven a zarpar, ya se escucha su canción Solo una gaviota nos verá marchar, entre ellos va su amor Y llorándola sorprenderá el primer rayo del sol Amor mío Si no vuelves no tendré más que el vacío Veo el cielo Pero sé que no podré prender el vuelo Y en las rocas moriré Entre la primera estrella Y un rayo de azar Y en las rocas moriré Y en las rocas moriré Gracias por ver el video.